En la décima posición encontramos la película, Infierno blanco, de 2011. En el puesto número 9, tenemos la película, Michael Collins, de 1996. En el número 8, Rob Roy, La pasión de un rebelde, la película de 1995. En la séptima posición encontramos la película, El caballero oscuro, La leyenda renace, de 2012. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al, Gangs of New York, la película de 2002. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al, Sin identidad de 2011. En el puesto número 4, tenemos la película, Venganza 2, Conexión Estambul, de 2012. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al, Batman Begins, el filme estrenado en 2005. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, La lista de Singler, de 1993. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva nada más y nada menos que, Venganza, la película estrenada en 2008. Aquí acabamos con nuestro top. Si quieres cambiarlo o mejorarlo haz click en el enlace que se encuentra en la parte superior de esta pantalla, y podrás votar tus películas favoritas de este top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayudarías un montón con vuestros likes y comentarios para seguir avanzando con este canal. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer tops diferentes. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima.